¿Qué es Low Pressure Fitness? Low Pressure Fitness es un sistema de entrenamiento que proporciona estos beneficios que estáis observando. Beneficios que sin duda son multisistémicos. Son en muchos aspectos los que se van a beneficiar cualquier persona. Aquí, lo que estáis viendo son 20 minutos, dos días a la semana, durante dos meses. No teníamos nada del ejercicio físico que proporciona estos resultados. Es un sistema de entrenamiento preventivo, terapéutico o de rendimiento deportivo. En función de las competencias profesionales, mientras que los terapeutas se utilizan para terapia, los profesionales de la opción física lo utilizamos para prevención y los entrenadores para rendimiento deportivo. Proporciona al profesional pasión. ¿Pasión por qué? Porque ves los resultados en ti y los estás observando en tus alumnos o en tus pacientes. Pero también tienes el mejor sistema de entrenamiento que te proporciona la excelencia en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Y como sistema de entrenamiento, está formado por diferentes técnicas. Técnicas hipocresivas, depresivas, neurofaciales, neurodinámicas, posturales, respiratorias y la neuroeducación. Una forma de enseñanza. Vamos a revisarlas todas ellas. Las técnicas hipocresivas son técnicas que disminuyen la presión. ¿Dónde? Un captador de presión colocado a nivel del suelo pélvico y vemos como disminuye la presión por debajo de 10. Esto es las técnicas hipocresivas. Por ejemplo, nos remontamos a la ancestral Udiya, la banda de yoga de hace 5.000 años, que se viene haciendo con total seguridad y eficacia. ¿Qué son las técnicas depresivas? Las técnicas depresivas son las técnicas que disminuyen la presión, pero no la disminuyen por debajo de 10. Estas son las técnicas hipocresivas. Esto es una definición de qué es hiperpresivo, qué es depresivo y qué es hipocresivo. Las técnicas hipocresivas, por ejemplo, podría ser el hecho de expulsar el aire suavemente. Vas a buscar una disminución de presión, pero no será nunca por debajo de 10. Estas técnicas, que también podríamos hablar de técnicas de reeducación respiratoria, que hablaremos después, son las técnicas depresivas. Y las técnicas miofasciales. Las técnicas miofasciales nos basamos en la más actual información que existe sobre fascias. Por ejemplo, en el no presorcines utilizamos la dorsinfección de tobillo, porque sabemos que esta dorsinfección de tobillo proporciona una activación del transverso. Entonces, es utilizar todos los conocimientos e implantarlos en este sistema de entrenamiento de la operación cíndese. Por ejemplo, otra cuestión más. Nosotros lo que hacemos es que cuando hay una flexión a nivel cráneo cervical con estiramiento, vemos que de nuevo se activa la faja atómida, por tanto lo utilizamos. ¿Y qué es la neodinamia? La neodinamia es el cuidado, el entrenamiento, la prevención del sistema nervioso periférico. Habéis oído hablar del síndrome del túnel calciano. Nosotros lo que hacemos es movilizar, deslizar este plexo brachial, en este caso el nervio mediano, por sus estructuras, haciendo unas determinadas posturas con los brazos. Que puede aparentar un arte, casi como quien está haciéndose el día del síndrome. ¿Sabes por qué lo estás haciendo? ¿Sabes que te interesa deslizar el nervio cubital o que te interesa el mediano o que te interesa el radial y cómo lo haces? Esto es una prevención, pero no solamente estamos hablando de neodinámica de lo que es la extremidad superior, son las extremidades inferiores también. Bien, fijaros, como esta postura que veis aquí, se parece sospechosamente a esta postura que vemos aquí. Es muy parecido a la postura de López O'Findes, ¿por qué? Porque yo lo que estamos deslizando es el nervio ciático y toda la médula espiral. O sea, es un entrenamiento del sistema nervioso periférico que lo introducimos dentro del sistema de entrenamiento López O'Findes. Pero además, hacemos una reeducación postural. Una reeducación postural que aquí la tenemos, por ejemplo, esta es, esto se vio tosiendo y veis que la faja abdominal hace de faja. Es una buena reeducación respiratoria, pero en cambio vemos aquí que cuando la mujer tose, el abdomen va hacia afuera y se ve una hernia umbilical. Ahora, podríamos hacer algo para esta hernia umbilical, no, esto es cirugía, pero sí que es verdad que lo que sí se podría hacer es que tuviera esta competencia terminal, esta sinergia, como lo denominamos nosotros, y practicar López O'Findes va a hacer que se recupere esta sinergia. ¿Cómo lo logramos? Pues lo logramos con un entrenamiento respiratorio, aquí lo tenéis, un entrenamiento respiratorio con el Leolos, que es un entrenador respiratorio, un sistema de entrenamiento respiratorio que nos ayuda a buscar esta sinergia que se pierde en un embarazo, se pierde por una actividad, por sedentarismo, y recuperarlo, que es lo que tiene cualquier niño o niña, que cuando tose, como yo, como habéis visto en mí, va el abdomen hacia adentro. Esto se recupera con la práctica de López O'Findes, esta sinergia, esta coactivación tan necesaria incluso para el rendimiento deportivo. Y todo esto lo enseñamos de esta manera, de manera, como habéis visto hasta ahora, que la persona le quede grabado en su mente, que sea fácil de asimilar, esto es lo que le llamamos neuroeducación. La neuroeducación es el manejo de las emociones, la plasticidad cerebral, porque lo ves por imágenes, o porque escuchas unas palabras muy claras y muy concretas, también las neuronas espejo, estás viendo cómo se realiza. Todo esto es la forma pedagógica que tenemos en López O'Findes para enseñar, y sobre todo, para enseñar al enseñar. Estos son los beneficios de López O'Findes. López O'Findes.